Comienzan las obras de rehabilitación de la calle Calvario de la Villa de Altura. Esta semana han dado comienzo las obras de rehabilitación de la calle Calvario en la Villa de Altura, concretamente del tramo que enlaza con el conocido como Acceso Norte al Municipio. Es precisamente tras la finalización de las obras correspondientes al vial del Acceso Norte en 2017 cuando aparece la necesidad de adecuar la entrada norte a altura, debido principalmente a la urgencia para aumentar la seguridad del tráfico en esa zona, ya que pasó de ser un vial que enlazaba con caminos rurales a enlazar con un acceso directo al municipio procedente de la autovía A23. Las obras adjudicadas a la empresa Juan José Sánchez López Sociedad Anónima están cofinanciadas a través del programa Castelló Avanza de la Diputación de Castellón y de las ayudas del Fondo de Compensación previsto en el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2021. Alcanzan un presupuesto total de 243.173,92 euros y se prevé que finalicen a comienzo del próximo mes de abril de 2023. Con esta intervención se pretende la ordenación del tráfico aumentando la seguridad vial, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad, aumento de zonas peatonales, mejora de la eficiencia energética, eliminación de cableados aéreos, renovación de pavimentos adecuados y unificados, colocación de árboles que creen sombra y ayuden a reducir la temperatura en el núcleo urbano, en definitiva crear un acceso al municipio más seguro, más accesible, más moderno y más bonito.